Vamos a ver cómo ha capado la jornada regular, chavales, de minutos, ¿no? Que siempre estamos aquí también pendientes de todo esto A ver, terminando 1K Que 1K me gustaría ver aquí, al final, en la posición que terminaron, chavales Y así podemos contrastar un poquito 1K que terminó como sexto, con 19 puntillos Aquí tenemos un poco los minutos Marcos Guerrero que se lesionó, creo, chavales, por roja Ah, le metieron roja a Marcos Guerrero en el minuto Ay, sí, la mano, ahora me he acordado La mano, la mano, que se tiró así, le metió mano, minuto 2, lo expulsaron Hostia, qué jodido volver de la lesión, chavales, y que lo expulsen, ¿eh? A ver, Arnaldo te ha jugado todo, 475 minutos Podremos ver en temporada regular quién ha jugado más minutos, ¿eh? Seguramente porteros Arnaldo tiene muchos números de ser el jugador que más ha jugado en la temporada regular 475 minutazos Abraham González, 425 minutos Bastantes minutos para Abraham, ¿eh? Un jugador 11-12 Que no mucha gente creía en él hace tiempo, te lo voy a decir Había ciertas dudas de Abraham Pero que yo creo que en 1K ha hecho un bastante buen split regular, ¿eh? Temporada regular ha hecho un split bastante bueno, la verdad Marc Granero Que jugó 24, me sorprende que jugara tan poco No sé si acabó un poquillo tocado, ¿puede ser? No lo sé, 24, me sorprende, ¿eh? Normalmente estaba jugando más O se lo reservaron ¿O qué pasó con Granero? Sanción Ah, puede ser Puede ser que lo sacarán por sanción Puede ser ¿Qué más? Marc Pluvins Que se va con 38 minutazos en su último partido de temporada regular Y 257 minutos Bastantes minutos para Pluvins, la verdad Raúl Ledo, el capitán 18 minutillos Está bien, casi 20 Raúl Ledo bastante bien Bastante bien para Raúl Ledo, ¿eh? Lleva aquí desde el primer split, chavales Y poca gente le da bola, ¿eh? John de la Cruz, que ojo Sería también del 7 titular, ¿no? 7, octavo jugador que más minutos ha tenido Jugador, aunque no parezca, bastante importante para el equipo y para el entrenador 28 minutos, coño Casi 30, son bastantes John de la Cruz, en verdad Coño, defiende bastante Parece que no Pero en labores defensivas se implica también, ¿eh? ¿Qué más? Lluís Alzina, que no jugó porque estaba sancionado dos partidos Sí que va a estar para los playoffs Y Marcos Guerrero, que es lo que decíamos Tarjeta roja y jugó dos minutos al final Una mano clarísima Iván Mateo, cuatro minutos Y Fran Rodríguez, tres Esto es lo que más me sorprende de uno acá Que el tema 12 y 13 Porque sí que en Abraham confían muchísimo Pero en tema 12 o 13 Siempre acaban jugando pocos minutos Diego Fernández, que ya se la fumaron Y Joan Carret, que cero minutos Esto es sorprendente, ¿eh? Cuatro y tres minutos En los jugadores 12-13 Sorprende, la verdad Vamos al siguiente Aniquidadores, que es el campeón de la temporada regular Y que va a ir directamente como semifinalista al Wheating Center, chavales Paul Zapata, 468 minutos No supera a Arnalot, ¿eh? No supera a Arnalot Javi Espinosa también, casi todo lo normal Mario Reyes también, 36 Gran split de Mario Reyes, lo decimos aquí, ¿eh? Muy infra, ¿eh? De los centrales no es coña Y no es porque sea coleguita y porque tal y no sé qué De los centrales en este split Del draft, de lo mejor De lo mejor, no es coña Víctor Monjil con 33 A ver qué pasa con Víctor Monjil Porque hay rumores por ahí también de cosillas, chavales A ver qué pasa en los próximos días Casi Ruiz con 26 Muy buenos minutos para Casi también La de Casi, la verdad es que es un tío que es de puta madre Y encima es un delanterazo Yo creo que todo el mundo necesita un Casi Ruiz en su equipo En la Kings League, chavales, la verdad ¿Qué más? Guillem ZZ Que veo que lo estás diciendo en el chat 26 minutillos también Ojo, Guillem Veo unos minutos ahí La verdad es que después de su salida del rayo Ha ido para arriba David Alba con 20 minutos casi de media también Me gusta bastante David Alba Un jugador muy infravalorado Que se mueve muy bien entre líneas Me gusta mucho David Alba Jordi Ross con 21 ¿Qué cojones? Si se puso un depósito extra Puso un depósito extra de gasolina El Jordi Ross, chavales 21 minutos puede durar un Jordi Ross Jordi Ross puede durar 21 minutos Hostia, increíble Duró 29 en esta Buah, caminando la mitad seguro Porque madre mía Bernard Rovira 8 Uf, fumadita Y Maca 7 Fumadita un poquito, eh Suelen jugar un poquito más Pero bastante fumadita 8 y 7 minutos Pero bueno, alrededor de 10 Ya saben que son jugadores De un poquito de este rol de Rol de rotación Así que imagino que no les entrará mal Encima están clasificados Y Marc Reynoso 12 minutos Y Ichem Bumedol Niemar 12 minutillos también Ojo Muy bien de minutos La verdad La repartición de minutos Ya la veis Bastante compensada Jugadores que ya saben El rol que tienen Con menos minutos Pero sin duda Mirad, de media De jugadores de draft De media No hay nadie que baje De 10 minutos No hay nadie que baje De 10 minutos De media de minutos, eh De todo el equipo Y a ver aquí En 1K De draft Tampoco El barrio El barrio El barrio El barrio Equipo raro Porque hay varios jugadores Que se han lesionado Tal, no sé qué Y al final Se han llevado Todos los minutos La gente Pues los de arriba, ¿no? Gerard Vacas 460 No ha superado a Bernalot Tampoco Marc Valiente 36 Gabriel Vidal 30 Álvaro Arche 37 Gran partido De Arche Muy buen partido De Arche La verdad Paufer 33 Gilles Vidal 25 Menos de lo esperado Pero bueno Está bien 25 minutillos Gerard Noya 26 Pauzita Z 25 Boada Que está tocado Creo que llega para playoffs Pero claro Ha sido sustituido Iker González Fumada histórica De Iker, eh FP1, eh Iker González 0 minutos Y no estaba tocado ni nada, ¿no? Tenía diarrea Iker Hostia, me parece fumada fuerte Fran Fuentes 21 Ojo Alex García Que es el segundo portero 0 Iker López Que es el que repescaron Por Iker López O por Boada No sé cuál de las dos Pero repescaron a Iker López Y a Foncuberta Que jugó 0 minutos El pobre Foncuberta 6 minutos 6,5 minutos Muy aprovechados De Iker López Que metió golcito En su vuelta A la Kings League La verdad es que un buen chaval No lo conozco mucho Pero tiene pinta buencha Gigantes Gigantes Que fue Bueno Ha acabado muy fuerte Gigantes Ojo En los playoffs Gigantes De chavales Ha acabado muy fuerte Con tres victorias seguidas Y contra Porcinos Sayans Pío Equipos que suelen estar O que vienen de estar Bastante bien y competitivos Nando Quezada 40 minutos 453 No más minutos Que Arnalot José Segovia 18 minutos Se compartieron un poquito Los minutillos Con el segundo portero Mario León Que también le tocaba un poquito Disfrutar de estar ahí en la Kings Sergio Juste 35 No sorprende Marplea 30 y pico Tampoco Frutos 39 Ojo este jugador Frutos Cómo ha llegado Frutos a la Kings Cómo se ha adaptado Y qué bien está jugando Para Gijantes Cabré también El motor El motorcito De Gijantes 31 minutazos Muy bien Contreras Con 22 minutos Que Contreras Últimamente le está faltando Reencontrarse un poquito Con el gol Chavales Esperemos que lo vuelva Lo vuelva a pillar Porque lo necesitarán Seguro en los playoffs Adrián Espinar Adrián Espinar Con 9 minutos Poquitos La verdad Me parecen muy pocos Para Espinar Que suele ofrecer Un rendimiento Bastante decente Y Nila Yats Que ya ha recuperado De la lesión Que tuvo hace un tiempo Pues bueno Viene jugando 18-20 minutos Casi todos Casi siempre Nila Yats Es el jugador Clutch de gigantes Chavales Y Uri Pons Que bueno Sus 3 minutillos Al menos No son 0 Uri Pons Ya no son 0 minutos Y David Sánchez Que jugó 11 Y metió una asistencia Jugador Fumao Durante todo el split O bastante fumao Salió Jugó 11 minutillos Y metió asistencia Chavales Ole sus huevos David Sánchez Viene ahí Aprovechando sus minutos Y Mario León Que le dieron los minutillos Para jugar Bueno Bien Bastante bien distribuidos Los minutos Y que hay un par de jugadores Que un poco fumaos Uri Pons y David Sánchez Durante la temporada Se los han fumado bastante Vamos con Kuni Que aquí hay muchas cosas Mucho 11-12 Único Pareja Que no estaba El resto Jordi Gómez También casi todo 45 Carrito Pal También casi todo O todo Por decir algo Iván también Iván Pérez Que ha encontrado su sitio También en Kuni Todo Iñaki Vialba 39 Y que marcó 1-2 Metió un golazo Metió un par de goles Vítor Koz era 32 Sergi Aguilar 17 Jugaron ahí los dos un poquillo Y después Jordi Martínez Que no estaba convocado No sé si está lesionado Estaba lesionado Creo que estaba lesionado Jordi Martínez John Inés 22 minutazos A ver Son pocos Para mí John Inés Te debería jugar bastante más Carlos Torrembo Que está tocado Escríbanos 22 minutillos Nolito que no estaba Y Jordi Abillo 42 minutazos ¿Por qué? Porque Y Nico Pareja No estaba Os digo Jordi Abillo 42 minutos 2-3 Contra Tronco Si que es verdad Que le anulan un gol A Verdú Que creo que no le tenían Que haber anulado Y es verdad Que le pitan un penalti A Bello Que para mí No es penalti Os lo digo una vez más Para mí no es penalti El que le hace a Edgar Álvaro Otra gente os dirá Que sí es penalti Y Edgar os dirá Que es penalti 100% Para mí Jordi Abillo No jugó mal el partido 42 minutazos No jugó mal Decir la verdad En términos generales Le pitaron un penalti Para mí Un penalti inexistente Entonces No me digáis Que no está el jugador Para jugar 15-20-10 Cuando jugó 42 Y quedaron 2-3 Que casi le complican El partido a los troncos No jugó mal Pues de jugar 0-4 0-0 4-0 0-6 0-0 ¿Qué partido esperas Que haga un jugador Que ha jugado 0? Claro Para estar sin ritmo de partido Y tal Para mí Se hizo un partido Decente Va chavales ritmo Troncos Que planas todo Corderas 27 Compartieron ahí minutillos Con Manu Martín Aitor Vives 34 Bien Importante Jugador importante Joan Verdu casi todo También Edgar a lo 31 Le faltó el golito Ahí a Edgar Pero está jugando mucho Edgar La verdad es que están Confiando mucho en él Sorroche Que lo están metiendo También a banda 24 minutillos Ian González 29 Sergio Cívico Sergio Sánchez 22 Litus Ferres 26 Vicenzo Nemi 11 Cubedo Se lo fumaron Porque vendía de elección Imagino que no estará Al 100% Y Manu Martín 22 La verdad es que minutos Muy bien repartidos Te voy a decir Bien Chapo Chapo para la gente de Troncos Que mira Repartiendo los minutos Ganaron Ya sabéis que yo soy De los que considero Que todo el mundo Puede aportar Cosas en el campo Bueno vamos a Pío Pío que ponió 5-4 Contra el barrio Y se quedó fuera Del top 10 Tenemos a Jorge Con 44 Torrejón con 28 Minibarto 38 Ojo Minibarto Que está jugando muchísimo Pieza importante para Pío Y está jugando muy bien Minibarto Te lo voy a decir Lopo con 38 Casi todo Coquita 17 20 Bueno está bien Coquita Ruggeri Ahí 23 Suelen compartir también Ahí el mediocampo Mejía que imagino Que está tocado Lesionado Momavego que está En su putísimo prime 33 Ropero un poquito fumadilla Alrededor de 10 minutillos Pero a ver Ha jugado una media de 16 O sea tampoco es fumada histórica Es un fumadilla Último partido Víctor Oribe 32 Que es un crack espectacular Rivero 15 Después de ser fumado 3 En 3 jornadas 0 minutos 15 minutillos le dieron Por fin La verdad es que Rivero Yo creo que puede jugar Mucho más de lo que está jugando Y yo no entiendo Que juegue 0-0-0-15 Yo he estado hablando con Samper Estuve hablando con Samper Después del partido o antes No sé si después o antes Creo que antes del partido Estuve hablando con Samper Me explicó varias cosas De los jugadores Que bueno Al final hay jugadores Que se les notan Más o menos implicados Y por eso El tema de los minutos Pero A mí me sorprende de Rivero Me parece una persona Que tiene buena vibra Que va a los entrenos Y tal Ahora después No sé Como no estamos metidos En tal Pero no sé Me sorprende Rivero Me parece un tío Muy crack Y que tiene muy buen nivel Lasha 0 Fumada histórica Literal Fumada histórica Lasha con 0 Y Jan Coca también un poquito fumadita con 6 minutos Lo que os digo, se tiene que ir con ganas a los entrenos Voy a dejarlo ahí Vamos con Porcinos, a ver Porcinos que perdieron 3-7 contra Gijantes Y van a enfrentarse contra Kunisports Tenemos Nadir Lua con 37, Oscar Coy 45 Briones 43, Soriano 23 No tanto, con Soriano La verdad es que atrás con Soriano Cárdenas con Nadir Hay muy buen nivel en la parte de atrás de Porcinos Pero les cayeron 7, también tengo que decir Cárdenas 29 Que mirad, de jugar poquito A ser un tío bastante importante Jacobo con 18, está bien, casi 20 minutos Nico Santos 25, muy buenos minutos para Nico Julkartigas con 27 Eloy Amodeto, 0 minutillos, pero bueno, algún partido ya ha jugado Seguramente Eloy intentaría salir En el futuro mercado o el futuro draft Seguramente sea uno de los descartados Y pueda ser fichado por algún otro equipo Sabe mal por Eloy, pero creo que tiene un nivelazo Iván de Nova, que es el que vino En sustitución de Pablo Que jugó 33 minutazos Y jugando de defensa Por eso también se ven afectados los minutos de Soriano Y Carlitos que jugó 0 Fumadilla Carlitos Pero bueno, en general nadie jugó más que Arnalut Y en general, bueno, un poquito de fumadilla Sí que hay en Porcinos A ver, el Rayo que no se jugaba nada Jugaba contra 1K Y perdió Tenemos aquí Dani Santiago con 38 De hecho, sin duda, el mejor jugador del Rayo a día de hoy El mejor, sin duda Paul Lechuga con 44 minutos jugó todo Un poquito fumada Nacho Últimamente, la verdad Román Ligue con 36 Hugo Fraile 7,5 Me parece poquísimo Pero bueno, hemos interpretado Que están pasando cosas Por detrás con Hugo Seguramente un posible fichaje Una posible salida del Rayo Entonces es normal que los minutos se vean afectados Frankie Murty 33 Paul Román 35 Chuan Pock 33 Muchos minutos para estos jugadores Y Oscar Contreras 8,5 Me parece poco, eh, para Oscar Un jugador que a priori venía Fue el sustituto de Fichero Y venía a aportar cositas Se lo estaban fumando un poquito A lo mejor no es del agrado de Eric Yorca Y no creo que sea un mal jugador, eh Creo que tiene bastante calidad Para estar en el Rayo y en la Kings Joselete que no estaba Y Joel Paredes que jugó 28 minutazos Y Nacho Catalán que jugó 10 Me parece poco Por ser jugadores que estás probando y tal Me parece poco Vamos con Science Dani Pérez Casi todo también 482 minutos Jugó más Ya tenemos aquí el jugador que más ha jugado En la fase regular Dani Pérez Portero que ha jugado literalmente Todos los minutos posibles en Science Que ha disputado Science Y son 482 minutos Ah, Jorge Ibañez jugó más Uh, ok Entonces aún no Ah, en Pío que no lo hemos visto Ah, que lo he visto y no lo he comentado A ver 484 A ver, Dani Pérez 38 Augusto 36 Bien Augusto Fernández no estaba, perdón Amantovani Alfonso Serra 15 Que metió gol Son pocos para Alfonso, ¿no? 15 minutillos me parece muy poco Eh, Dani Linares 25 Yestí 31 Pablo Fernández 21 ¿O marcó Pablo? ¿Fue Alfonso Pablo que marcó? Jero Martín 24 Que volvió de lesión Gio 9 minutillos Poquito, pero bueno Ha estado disfrutando Disputando bastantes minutos 14 de media Marc Galván 17 También buenos minutos para Galván Yestí Ah, fue Yestí que marcó Hostia, pues paranoia mía Los confundo los tres Bueno, el Pablo no Porque es el que va más rapado Los otros dos los confundo un poquito David López Que vino la vuelta a Saiyans Que jugó 35 No lo hizo mal, ¿no chavales? No lo hizo mal Bastante bien repartido Lucas se lo... Ay, Lucas que no lo he visto Lucas que se lo han fumado Me duele por Luca, la verdad Me duele ver los minutos de Luca Y que son cero Pero bueno El Bombi Le han salido bien las cosas Así que Tampoco podemos criticar al Bombi Vamos con Ultimate Monstruis Víctor Vidal Que jugó casi todos Bueno, todos los minutos posibles Alberto de la Bella Que desde que ha llegado Impresionante también 38 minutazos Cristiano uno en 27 Hubo en 27 minutazos Ferran Colomina es 31 Bien Ferran que también va un poquito Con el taca-taca Y está ahí jugando bastantes minutos Joel Bañuls 27 minutazos Dani Martí 21 Feliu Torrus 21 Ha bajado un poquito de minutos Feliu en general También porque está de la Bella Está jugando atrás Feliu suele jugar en banda atrás Normal Pero me sorprende Porque Feliu es un tío Que aporta un montón Ojo que no puede haber Un posible intercambio En un futuro de Feliu Torrus Por alguna otra pieza Alex Martí 15 minutillos Que creo están bien Kilian 2,5 Como un poquito fumada Kilian es de los jugadores Yo creo que nadie se esperaba Que pudieran dar el nivel Que está dando Y que con un poquito Confianza y trabajo Está metiendo caña La verdad Martí Garriga Que vino de 11,12,13 Jugó solo dos minutos Me parece sorprendente Y Mase Que después de venir de la lesión Que está poco a poco Jugando un poquito más Jugó 16 minutos Eloy Pizarro 0 No sé yo si está bien Eloy Pizarro para jugar Dijo DJ que está tocado Ah Kilian está tocado Y Eloy Pizarro también Sigue un poquito tocadete ¿No chavales? Me imagino Juego de portero en el escalado Entonces no puedo jugar Ah Por eso F Kilian Ah Vale No entiendo Es verdad Bueno El sacrificado Yegis Buyerque Mirad la racha de victorias Que llevan victoria-derrota Bueno la racha de derrotas Que llevan Pero llevan ¿Cuántos partidos son? 5 o 6 partidos perdiendo Cuidado Y Dani Pérez Que jugó 33 El jugador que más jugó Belillas 29 Belillas que Yo creo que mentalmente Está un poquito tocado Con la situación del equipo Pablo Becker 29 Bien Juan más 17 Bueno venía de estar tocado Pera Martínez Que 34 minutos jugó Tuve un par de fallitos Ahí no chavales Que regaló un par de Bueno Tuvo un fallo gordo El despeje de cabeza Iker Alcarazo 11 minutos Me parece poco Por las lesiones que están teniendo Me parece que podría Aportar un poquito más Por las lesiones que tienen Un jugador de ataque Me pensaba que iba a jugar más minutos 11 minutos me parece poquillo Capi Penalti shootouts jugó ¿Vale? Y Pablo Yastari Dos minutos fumada histórica Con las lesiones que tienen Aquí hay varias fumadas Que se entienden poco Más bien poco Víctor Torres Cero minutos también Fumada histórica De la Villa Que bueno De los que han llegado A X Buyer Después de Sustituyendo lesionados De lo que mejor he visto yo Pero creo que se ha adaptado Bastante bien Llevaba bastante tiempo Entrenando con ellos Entonces Bastante Bastante Buen aporte El que hace Ruggie de la Villa Yo creo en el campo Y Dorca Y Nacho Petraza Que no están Y Iván Dionisio Nueve minutos Un poquito fumadilla Que es el sustituto De Ruggie Carbot Creo que es Con el polo En la Kings No había lesiones Ahí lo dejo Son facts Son facts Facts históricos Pero bueno Conclusión global de minutos ¿Quién os parece Que ha sido el que mejor Ha gestionado los minutos? Os voy a decir Mi top 3 de entrenadores Que creo que más Mejor han gestionado los minutos Uno Sin duda Top 3 No sé por orden No sé si por orden Sin duda Aniquiladores Es uno Uno de los 3 Sin dudas Aniquiladores Otro que me comentáis bastante Última y Monstres Estoy con vosotros Creo que en Última El Última también Son La gente se siente partícipe Hay pocos jugadores Que no sé por lesión Que están jugando poco En Saiyans Es que en Saiyans Hay fumadas históricas No os puedo meter Saiyans Saiyans no os puedo meter Saiyans Yo os diría que ¿Quién sería el 3? Que también me respondría Podría ser troncos Creo que sería troncos Última y Monstres Y Aniquiladores 100% Y ya veis donde están Los dos equipos posicionados 1K Puede ser 1K Podría ser 1K Estoy entre 1K y troncos 1K y troncos La verdad es que en 1K Todo el mundo Ha participado bastante Estando disponibles Entonces os diría 1K o troncos Ultimate Y Aniquiladores Lo que mejor ha gestionado Gang Mira el sistema Hasta rato Mira te saco la foto Quiero un lambo Y unos motos Pero el sistema Hasta rato Puta que sale la bato Salgo de fiesta Trago hasta que pato Ellos me mienten Y quieren mi bato Juego a ser Dios Pero no soy de bato Mira el sistema Hasta rato Hasta rato Hasta rato